Llegame al cerdo, después de un tiempo, que no aguanta nada por andar metiendo el pezón. No se acercarán, listro del tambor, con mis teclados y una nueve en la mano. Pinto, canela, liso y cerdo, gordilla y limón, fondo, rojo, putada y amnesia. Y ahora que llegamos aquí, se acelera mi casilla. Se acercamos bien loco de coco, viva aquí, se enteró el demonio. Y ahora que llegamos aquí, se acelera mi casilla. Se acercamos bien loco de porro, viva aquí, se enteró el demonio. Viva aquí, se enteró el demonio. Viva aquí, se enteró el demonio. Llegame al cerdo, después de un tiempo, que no aguanta nada por andar metiendo el pezón. No se acercan, no se acercan Listo de la estamada Poniste cladote una nueva hermana Pinto clandela, lixo y cerdo Gordilla y lemon, fondo rojo, buda y amnesia Y ahora que llegamos aquí, ya te le da mi casita Llegamos bien los cobre cojo y para ti salte el demonio Y ahora que llegamos aquí, ya te le da mi casita Llegamos bien los cobre porro y para ti salte el demonio Y para ti salte el demonio ¡Gracias! ¡Gracias!